Hola, ¿tienes un minuto? Hoy en el post trato algo curioso, tecnoética, la relación entre la ética y la tecnología. ¿Tú crees que van siempre de la mano? Hace pocos días mi amigo Joan Clotet me recomendó ver The Social Dilemma, dirigida por Jeff Orlowski y ahí me quedó muy claro que ética y tecnología no van siempre de la mano. Es increíble la transformación de muchos negocios en internet que arrancaron con buenas finalidades y en lo que se están convirtiendo. Lo bueno es que quien narra el documental son anteriores directivos de esas grandes empresas. Y volviendo a la tecnoética, es un área específica de investigación que surge con la extensión y uso masivo de las nuevas tecnologías. En el post listo los casos más claros de tecnoética, pero el que afecta a The Social Dilemma es básicamente el ataque a nuestra libertad como personas a decidir en qué queremos dedicar nuestro tiempo. Hay algunas perlas que aparecen como esta, la libertad es aburrida, y se habla del concepto de armas de destrucción matemática, referido a los algoritmos. La cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros como personas para frenar los abusos de estas grandes empresas? Lo cuento en el post, pero te animo a participar. Y ahora te dejo hasta la semana que viene en el claustro románico del monasterio de San Cugat del Valles del siglo XI y que curiosamente conserva la firma de Arnau Cadell, escultor de las 144 columnas del recinto. Ya ves, marca personal en pleno periodo medieval. Un saludo.